El trágico incendio ocurrió sobre las 8 de la mañana en esta casa ubicada en Aparicio Sarabia y Ovidio Fernández Ríos, barrio Bella Italia. Cuando los bomberos entraron al domicilio para extinguir el fuego, encontraron al propietario muerto producto de las quemaduras. El bombero empieza a trabajar y cuando está trabajando trata de extinguir el fuego y llega a que adentro del dormitorio se encontraba una persona. La gente afuera tampoco decía porque no sabían por el horario, no sabían si estaba el propietario o no dentro de la finca. ¿Cuándo llegaron ya estaba muerto? Sí, sí. El fallecido es un hombre de 44 años que tenía tres hijos y según se supo vivía en la casa solo.